Y tenemos la editorial, el editorial de Marcela Colfermiani. Sí, y precisamente el editorial de hoy tiene mucho que ver con estas preguntas que estaba planteando Marcelo Vilesker. Bueno, el estatuto de verdad es puesto en entredicho en el mundo regido en el neoliberalismo y la meritocracia. En este mundo se relativizó la verdad en tanto tal al punto que se infuso que ésta es sólo lo que dice el relato, es decir, aquello que se logra hacer aceptar como verdad a una sociedad atravesada por el relato. En un contexto así, es evidente que se hace dueño de la verdad, el dueño del relato, o sea, de las usinas generadoras y propaladoras de ese relato, que se difunde como pensamiento único. Estas verdades a medias, reconocidamente falsas, pero que transcurren como si fueran lo que no son, atraviesan y trastornan nuestra vida cotidiana. Así hablamos de tragedia ecológica en relación a los incendios que consumen millones de hectáreas del Mato Grosso o en los montos y humedales de la Argentina, casualmente terrenos apetrecidos por las grandes empresas multinacionales que quieren apropiarse de ellas presumiblemente para cultivar alimento para canchos. Por esta época, perdón, por esta poca cosa en que se ha convertido la verdad, la oposición, según publica el diario online del periodista de guerra Alfredo Leuco, puede decir que ayer en el Senado se removieron tres jueces, Bruglia, Castelli y Bertuzzi, y le remata ese periódico online diciendo que son los tres jueces que investigan a Cristina por causas de corrupción. Todo mentira. Primero, no se removieron los jueces, solo se los devuelve a su juzgado de origen debido a que fueron promovidos al fuero federal por el dedo de Macri sin acuerdo del Senado. Segundo, ninguno de esos jueces tiene en sus manos las causas contra Cristina, estas causas ya están en los tribunales orales, en otra instancia. Por esto mismo se dice también meritocracia. A una mera suerte de nacer en cuna de oro. O se pone al esfuerzo individual como única causa de éxito económico, olvidando que además de las capacidades personales, se requiere el acompañamiento de una comunidad inserta en una región, en un planeta. Lo demuestra un insignificante virus, ni siquiera muy letal, ni siquiera misterioso. Ya están avanzadas las investigaciones para encontrarle la vacuna. No hay mérito propio en mitigar las causas de contagio, ni tampoco en curarse. Es el Estado, es la sociedad cuando respeta las medidas de cuidado, son los centros de investigación públicos y privados, que además trabajan articuladamente, los que hacen el esfuerzo para que se mitigue, decíamos, el efecto letal de este virus. No es la comunidad sola la que se salva o no. Es la comunidad la que muestra la realidad, no el relato generado en usinas multinediáticas. Marcela Colfermiani con el Editorial de la Mañana. ¡Gracias!